Hola, buen día, espero que estés muy bien. El día de hoy te quiero mostrar cómo crear y aprovechar un corpus paralelo en Sketch Engine. Un corpus paralelo simplemente es una herramienta de investigación utilizada en lingüística aplicada con la cual utilizamos texto en una lengua original y su traducción a otra lengua. Entonces, utilizando esta herramienta dentro de un programa, por ejemplo aquí en Sketch Engine o Ancon, como vimos en prácticas anteriores, un corpus se puede aprovechar para explotar, para hacer una búsqueda de alguna palabra y buscar su, en este caso el corpus paralelo, buscar su equivalente en una lengua meta. Por lo tanto, a diferencia del corpus monolingüe que ya te he mostrado en videos anteriores, el cual básicamente es un corpus con texto en una sola lengua, el corpus paralelo entra dentro de la clasificación de los corpus bilingües o multilingües porque tiene textos de dos o más lenguas. La diferencia con respecto a otros tipos de corpus bilingües es que el paralelo, como te mencioné, contiene únicamente textos en una lengua y su traducción a la otra. Entonces, este tipo de corpus es muy útil en estudios de traducción para conocer precisamente cómo se traducen adecuadamente palabras, frases de una lengua a la otra. Que esto puede ser utilizado por traductores que quieren conocer la traducción de una palabra o también para lo que se desemplea actualmente lo que son las memorias de traducción o para bases de datos que permiten a uno que quiere conocer otra lengua esos términos que necesitamos para ya sea traducir, escribir, un texto o simplemente conocer esos términos que hay en otra lengua. Y bueno, te voy a mostrar cómo crear un corpus paralelo para que lo puedas tú utilizar en Sketch Engine. ¿Qué necesitas para crear un corpus paralelo? Te voy a resumir en unos pequeños pasos para que sea sencillo de comprender pero cabe destacar y tengo que decirlo que crear un corpus paralelo es muy diferente a crear un corpus monolingüe porque un corpus monolingüe simplemente es tomar, elegir un tema que quieras investigar tomar textos en la lengua que necesites investigar sobre este tema que estás trabajando y crees tu carpeta con esos textos claro, haciendo la limpieza correspondiente de esos textos para que te sirvan mejor el corpus paralelo tiene un procedimiento un poquito más complejo que eso ya que primeramente necesita un texto en una lengua original y su traducción a otra lengua con esto tú ya puedes crear un corpus paralelo claro, con una cantidad mayor de textos originales y sus traducciones correspondientes ese es el primer paso tener tu tema y los textos con los que necesitas trabajar siguiente paso esta es la parte que quizás es un poquito más engorrosa no difícil pero sí engorrosa porque lleva tiempo a hacerlo esta es la parte que llamamos la alineación del corpus que significa esto? que todos los textos que tú estés tomando de la lengua original los vas a alinear o asociar con los de los textos traducidos y para hacerlo un método sencillo es hacer una alineación por ejemplo en excel donde puedes crear toda una tabla donde una columna estén todos los textos en la lengua original por ejemplo aquí en español y en la otra columna los textos en la lengua traducida inglés aquí yo lo que hice es lo que es una segmentación de los textos para que sea más sencillo para el programa que trabaje el corpus paralelo leerlos yo aquí hice una segmentación por oración me fui fijando fui separando cada oración de todos los textos en una fila y en la columna al lado pego la traducción de este fragmento o de esta oración y así texto por texto fila por fila hasta que llegase a terminar con este trabajo esto es un poco engorroso porque si es un cuerpo con muchos textos vas a tardar un poquito más de tiempo que si fuera un texto más corto una cantidad de texto más pequeña, más reducida y probablemente inviertas mucho tiempo hay herramientas que se llaman alineadores que son programas que te permiten hacer la alineación de forma automatizada en lo personal si tienes poco tiempo pues puedes servirte sin embargo hay algunos problemas que puede haber porque a los alineadores a hacer programas que trabajan automáticamente ellos buscan coincidencias en los textos originales con traducciones que hacen su alineación automática sin embargo aunque sabemos de traducción tenemos el conocimiento de que las traducciones muchas veces no son muy literales a su versión original en el sentido de que los traductores pueden hacer algunas adaptaciones con los textos cambian oraciones por otras etc entonces la alineación si se hace automática puede contener algunos errores porque el escritor, el traductor hizo cambios en el texto entonces yo aquí me fijé en cada uno de los textos y revisé qué oración correspondía con lo original y su traducción entonces aquí yo sí preferí hacerlo de forma manual pero cada quien lo puede hacer como se le facilite más y esta es la parte de la alineación bueno, una última recomendación si puedes optar por la alineación manual como yo lo trabajé algo que yo hice para ayudar al programa de alineación que utilicé en este caso que va a ser Sketch Engine pero hay otro que se llama LFA Aligner que es muy bueno yo utilicé etiquetas entre cada texto de mi cuerpo yo pongo lo que llamo una etiqueta en el corcete le pongo el nombre del archivo en una columna y en la otra para que de este modo el programa reconozca en qué parte comienza y termina cada texto y así pues le ayuda a saber más fácilmente qué texto corresponde con el otro es un consejo puedes no hacerlo también y ya por último te recomiendo que la alineación si vas a trabajar con Sketch Engine la hagas con Excel porque es un formato que admite este programa y ahora sí vamos a Sketch Engine siguiente paso cómo creamos un cuerpo paralelo en Sketch Engine una vez que entres a la página que ya entres con tu usuario y contraseña aquí puedes entrar en Dashboard en este cuadro y te abres las opciones y al ladito viene la opción para crear un nuevo cuerpo presionas ahí aquí escribes el nombre para el corpus elige aquí la opción en Corpus Type Multilingual Corpus aquí te doy un manual de cómo se crea un corpus puedes leerlo ya que lo hagas entra aquí en File y elige el archivo de tu alineación recuerda que para crear un corpus paralelo es importante hacer esta alineación que te mencioné ahorita que hice en Excel claro con tus textos que estés trabajando importante la primer fila de tu alineación que hagas en Excel debe contener el nombre de las lenguas con las cuales estés trabajando en este caso español e inglés yo lo puse en inglés para facilitarle Sketch Engine distinguir qué lenguas son ¿por qué es importante? porque si no pones el nombre de las lenguas al comienzo de la alineación el programa no va a saber qué lenguas son y ya que pones el archivo dale oprime en X y así que aquí en la pantalla que dice Compile ya empieza el programa a distinguir que el corpus paralelo que estás creando es de inglés y de español porque tú marcaste en la alineación cuáles lenguas son igual en caso de que se haya equivocado tú las puedes cambiar pero aquí está bien le damos en X en esta pantalla va a estar procesando los textos puede que tarde algunos minutos uno, dos, a veces cinco minutos dependiendo de cuántos textos sean si son poquitos de poquitos y son más obviamente va a tardar más tiempo hay que tener paciencia y si después de este procesamiento te aparece esta pantalla donde dice Compilation y estos botones felicidades tienes ya un corpus paralelo que puedes explotar con Sketch Engine ahora vamos a usarlo aquí hay varios botones unos referentes a la sección del corpus en español y otros con la sección del corpus en inglés dependiendo de la lengua de tu corpus que hayas incorporado y dos botones este que es para regresar al dashboard que es el recordemos que es la sección principal de Sketch Engine con las opciones para poder trabajar con el corpus y aquí al lado el de Open Parallel Concordance si estamos trabajando en traducción la que nos va a servir es precisamente esta de Open Parallel Concordance oprimimos ahí y aquí vamos a ver una diferencia con respecto al concordance que usamos en corpus monolingües porque aquí nos muestra una para trabajar con una concordancia con dos lenguas siendo una la lengua original la en search y la otra para buscar posibles traducciones aquí tú puedes elegir si estás trabajando tu original es en español o en otro marcan que es español aquí en mi caso es en español y estoy buscando en inglés con otra opción y entonces aquí en search puedes buscar la palabra que quieras buscar vamos a buscar por ejemplo nuestro tan recurrente término enfermedad hepática para ver cómo está traducido en textos originales bueno traducciones de artículos médicos en este caso no escribe se comprime en search y estas son las maravillas de utilizar un corpus paralelo usando una herramienta de este tipo como sketch engine porque te muestra precisamente los segmentos de textos originales con su traducción y si tú has buscado un término pues te va a mostrar cómo se traduce este término por ejemplo aquí en enfermedad hepática si te fijas hay palabras que marca porque son las que el programa reconoce como coincidentes son posibles traducciones de este término recordemos que sketch engine tiene en su memoria una cantidad creo que casi infinita de textos de todo el mundo entonces el programa sabe de esto simplemente estamos usando una herramienta propia para darnos digamos mayor fidelidad o confianza en lo que estamos buscando aquí nos dice que enfermedad hepática se traduce como liver disease o aquí enfermedad hepática crónica chronic liver disease liver disease y aquí abajo podemos cambiarle a otra página y tiene más resultados siempre va a aparecer esta forma todo en blanco y de pronto van a aparecer seleccionadas las palabras que el sketch engine reconoce como la posible traducción de este término que estamos buscando y básicamente para esto sirve un corpus paralelo para investigar posibles traducciones en el caso de enfermedad hepática pues hay pocas posibles equivalentes y pues si tenemos otro término para buscar más variedad podemos regresar aquí a la herramienta para leer concordance y hacer otra búsqueda pacientes sometidos y en este caso como pacientes sometidos es un término que no está todavía tan fijo en el español es posible que tenga varias posibles traducciones al inglés en este caso que aparece como treated patients patients who have undergone patients patients undergone patients who underwent patients that underwent aquí nos muestra varias posibles traducciones ya cada quien elegiría la que le parezca más conveniente siempre claro tomando en cuenta los conocimientos y necesidades de nuestros clientes para elegir el término más apropiado para ellos y básicamente para esto es un curvo paralelo para buscar posibles traducciones o equivalentes para un término que estemos investigando en lingüística de corpus nos diríamos por lo regular por el término más utilizado en que veamos en la lengua meta sin embargo hay que tener cuidado cuando trabajemos con traducciones porque muchas veces los textos traducidos pueden contener errores por eso es importante que cuando busquemos equivalentes en un curvo paralelo también lo hagamos en un cuerpo monolingüe en la lengua meta para asegurarnos que los equivalentes que vimos sean los más frecuentes para el público meta con el cual estemos trabajando y esto compañeros colegas y amigas este es un video sobre cómo crear un cuerpo paralelo en Sketch Engine espero que te haya gustado y lo puedas aprovechar eso sería todo por hoy gracias por tu atención nos vemos en el siguiente video saludo gracias Gracias.